Buenos días, chicos. Seguimos con nuestro curso de matemáticas. Vamos a seguir, chicos, con nuestro tema de concentración y atención, ¿ya? A ver, vamos a ver, mire. Acá vamos a hacer trabajar a nuestro cerebrito mucho, mucho, mucho más, ¿ya? Dice, rodea con un círculo los que se parezcan a esta imagen. Vamos a buscarlo, ¿ya? A ver, acá hay uno. Por acá hay otro. Por acá hay otro. Acá también tenemos. Acá también. 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 Por acá también. Acá hay otro más. Ahora dice, colorea de amarillo. Vamos a pintar de amarillo. Miren. Este no se parece, ¿ah? No lo pinto. Lo pinto todo de amarillo. Ya recuerden que ustedes lo van a pintar mejor. Otro. Acá también hay otro. Bien. ¿Dónde más habrá, chicos? Ah, esta carita también va de amarillo. Acá también. Esta carita también. Este también. Acá también. Bien. Muy bien. Ya yo lo estoy pintando así como para que ustedes se den cuenta, ya. Pero ustedes lo tienen que pintar sin salirse de la línea. Muy bien. Acá también esta carita. Acá también. Y esos son todos, creo. Ya. A ver. A ver, vamos a buscar. Si nos falta ya. No. Seguimos. Ahora dice. Encuentra. A los dibujos que se parezcan a todos los modelos y pintémoslos del mismo color. Vamos a buscar al que se parezca a este gatito de acá. Ya. A ver. Acá está este. Lo vamos a pintar de un color mostaza. Recuerden que no tiene que salirse de la línea. Otro. Primero vamos a trabajar uno solo, ya. Vamos a seguir buscando por acá, por acá. Acá está otro. Igual lo pinto todo. Sin salirme de la línea. Y a ustedes lo pintan bonito. Acá también. Este también se parece. Lo vamos a pintar. Ahí está. A ver. Vamos a la segunda línea. Acá también hay otro. Acá hay otro. De ahí ya no hay. Me voy para abajo. Acá hay otro. Tampoco hay. Acá hay otro. ¿Qué más? Abajo. Acá hay otro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá hay otro. Miren. ¿Ves? A ver. Acá abajo también hay otro. Acá otro. Y acá hay otro. Miren. Se estaban escapando estos gatitos. Acá también. Una vez que ya hemos terminado de pintar el que es el color mostaza. Entonces buscaremos los que son del color celeste. Los que se parezcan acá. Seguimos buscando. Acá hay otro. Acá hay otro. Otro. Y así ustedes van a ir buscando uno por uno. Simulemos que ya hemos terminado ese. Ahora vamos con el verde. Este de acá. Tienen que mirar bien porque hay algunos dibujos que no tienen color. Seguimos. Seguimos. Este de acá. Ahora vamos a pintar el que es del color rosa. No tengo rosa. Bueno, yo lo voy a pintar del color lila, pero en sí es el color rosa. Ya. Es este de acá. Este no. Este tampoco. Ya. Ahora si ustedes se dan cuenta. Este gatito. Y este gatito. No tienen colores. Entonces. Por eso les digo que tienen que fijarse bien. No se vayan a confundir. Y lo vayan a pintar también. Ya. Entonces vamos a seguir con otra hoja. Bueno. Este es casi. Es casi lo mismo. No chicos. Es solamente buscar. Nada más. Las imágenes que se parezcan y pintarlas del mismo color. Ahora tenemos acá. Figuras geométricas. Miren. Vamos a buscar. El color mostaza. Vamos a buscar. Esta misma imagen la vamos a buscar acá. Y la vamos a pintar del mismo color. Miren. Por ejemplo. Acá ya la encontré. Acá hay uno. Acá hay otro. Otro. Otro también. Por acá tenemos otro más. Y otro más. Otro más. Y otro más. Y otro más. Ahora nos vamos con el triángulo. Vamos con el color amarillo. Y lo pintamos. Sin salirme de la línea. Acá también hay otro. Acá también hay otro. Acá también. En la siguiente hoja también. Por acá también. Uy. Fíjate como está de amarillo. Ahí está. Ya ve. No llego a fijarme dónde está él. Acá también. Y acá. Ahora. Con el color medio morado. Vamos a pintar. Ay. He agarrado otro color chicos. Morado. Ahí está. Y así van a pintar todos. Es para que ustedes presten atención. Ya. Se concentren. Y no lo vayan. No se vayan a confundir. Seguimos. Tenemos acá más imágenes. Miren. Ya. Vamos a buscar los dibujos que se parezcan a esta estrella. Y lo vamos a pintar del mismo color. Ya. Miren. Esta se parece también a esta. No se vayan a confundir. No se vayan a confundir. Y van a estar pintando de otros colores. Ya. Por ejemplo. Este. Como yo no tengo el rosado ahorita en la mano. Entonces. Estas estrellas las voy a pintar de este color. Miren. Ahora. Este de acá. No se parece a este. Este se parece al verde. Entonces. Yo pintaré de color verde. Miren. Por eso les digo que le presten mucha, mucha atención. A ver. Acá igual. Vamos a buscar las figuras geométricas. Y las vamos a pintar del mismo color. Por ejemplo. Acá tengo el verde. Entonces. Buscaré todos los triángulos y los pintaré de color verde. Todos los triángulos serán pintados de color verde. Ahí está. Todos. No lo vayan a confundir con el rombo. El rombo tiene otro color. ¿Qué color tendrá el rombo, chicos? Color rojo. Muy bien. Ya. Entonces. Así también ustedes van a terminar esta página. Ya. Ve. El círculo será pintado de color mostaza. Acá también. Muy bien. Seguimos. Acá. ¿Qué va a suceder acá? Miren. Estos. Estos. Cuadros de colores. Ya. Yo los tengo que pasar acá. Pero en el mismo lugar. En el mismo casillero. Y el mismo color. Por ejemplo. Miren. Este casillero no tiene color. Entonces. Acá tampoco tiene que tener color. El siguiente casillero es de color rojo. Entonces. Esto lo pintaré de color rojo. Todo. Sin salirme de la línea. Ustedes lo pintan bonito. Ahora. El siguiente casillero. Son dos casilleros en blanco. Entonces. Uno. Dos. Y de ahí viene el color mostaza. Una vez que yo haya terminado de pintar todo mi cuadradito de color mostaza. Me voy con el siguiente color. Que será el color celeste. Ya. Miren. ¿Ven? Ahí está. Una vez que yo haya terminado. De pintar de pintar de ese color. Me voy a la siguiente línea. Ahí está. Y sigo pintando en los mismos cuadrados con el mismo color. Yo no tengo que pintar. Miren. Acá. El primer cuadradito es celeste. Ya lo hemos pintado de celeste todo. El segundo cuadradito está en blanco. Entonces esto lo dejaré en blanco. El otro también está en blanco. Y también lo voy a dejar así. Solo pinto en los cuadraditos que tienen colores. Acá. Ahora me dice. Rodea con un círculo a los monitos. Vamos a rodear a todos los monitos. Por acá. Por acá ya. Por acá también hay otro. Por acá también hay otro. Por acá. Ustedes chicos, ayúdenme a ver. Por acá también. Acá. 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 ¿Dónde más? ¿Dónde más? Acá. Acá hay otro. Ya vamos terminando. Parece, 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 parece. Sí. Ahora vamos a pintar, dice, de azul a los pingüinos. Pero solamente la parte de arriba. Esta parte. Su barriguita, no. Su barriguita va a ser del color blanco. 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 Ya. Su barriguita va a ser de color blanco. Y todo su cuerpito va a ser del color azul. Su barriguita va a ser del color blanco. Muy bien, chicos. Ahí. Ahí terminamos. Recuerden que tienen que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad para realizar estas tareas. Tienen que concentrarse mucho. Ya. Lo que yo les estoy dejando son ejercicios de TDAH. ¿Y qué es TDAH? Son ejercicios de concentración y atención para que ustedes puedan mejorar en lo que son los demás cursos. Porque de esto, nosotros nos pueden ayudar en varios cursos, en matemáticas, en comunión, en comunicación. ¿Ya, chicos? Nos vemos hasta mañana. Cuídense mucho, por favor. Recuerden que tienen que seguir practicando. Si ustedes no practican, cuando yo tenga que hacerles dictado, no van a saber qué palabras tienen que poner. O cuando les tenga que decir en la pizarra que sume o que reste, tampoco van a saber qué decir. Porque no les han enseñado desde un principio. ¿Ya? Pero nosotros lo vamos a hacer. Vamos a tratar de mejorar cada día más porque nosotros somos campeones. ¿Ya? A ver, chicos. Hasta mañana. Cuídense mucho, por favor. Goodbye.